Bueno, buenos días. Mi agradecimiento a todos los medios de comunicación, que hoy tenemos abundancia de medios. A mi equipo de gobierno, por supuesto, por estar presente, y a las personas que nos acompañan hoy en esta rueda de prensa. Una rueda de prensa donde quiero hacer público, no mi dimisión, porque ya está en la prensa prácticamente, en toda la prensa gaditana y en algunos medios de comunicación del país, pero sí hacer público de manera oficial lo que es mi dimisión como alcalde del Ayuntamiento de Chipiona. Y voy a poner, por supuesto, mi cargo de concejal a disposición de mi partido, porque entiendo que mi cargo de concejal, independientemente de que el acta de concejal le pertenece a cada uno de los concejales que se presentan a las elecciones, yo entiendo que moralmente esa decisión la tendría que tomar mi partido, que es el que me dio la posibilidad de poderme presentar a unas elecciones municipales en el 2011 y en el 2015. Por lo tanto, presento mi dimisión como alcalde del Ayuntamiento de Chipiona y pongo mi cargo de concejal, mi acta de concejal, a disposición de mi partido. Yo quiero, en primer lugar, decir que se trata de una decisión complicada, una decisión difícil, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, es una decisión que viene ya, pues, de mucho tiempo atrás, y creo que es una decisión que tenía que tomar y que realmente no le gusta a nadie, evidentemente me gusta menos a mí, a mí me hubiese gustado haber echado por lo menos mis ocho años de alcalde, como así prometí en las dos elecciones en las que me he presentado, pero creo que las circunstancias que tenemos actualmente me obligan a tomar esta decisión. Se está bajando en la prensa, hoy hay medios de comunicación que dicen que me voy porque por problemas judiciales, por el caso uniforme o por temas de derrota, tengo que decir que en la fecha actual todavía no tenemos sentencia en absoluto de ese caso uniforme y, evidentemente, independientemente de cuando salga la sentencia, tomaremos las medidas que tengamos que tomar para defendernos, porque creo que es de lógica que todo el mundo se pueda defender ante la justicia, pero que actualmente no hay nada con el caso uniforme, o sea, no hay nada que me obligue a tomar la decisión de presentarme, de presentar mi dimisión como alcalde del Ayuntamiento de Chipiona con respecto a la justicia. No hay nada directamente, pero sí indirectamente. Indirectamente porque hace cinco años, cuando me presenté a las elecciones municipales, pues dentro de los muchísimos problemas que tenía este pueblo, un problema importante era el tema de las viviendas ilegales. Chipiona, como cualquier pueblo costero, pues tiene muchísimas viviendas construidas ilegalmente o irregularmente, como queramos llamarle, y teníamos un problema serio con una serie de viviendas que están construidas y que había orden de demolición de esas viviendas. Como decía antes, había una orden de demolición de aquellas viviendas. Nosotros durante cinco años hemos estado trabajando intentando solucionar este problema, porque nos parecía y nos parece totalmente injusto que haya viviendas que haya que demoler dentro de un núcleo de asentamiento o dentro de un núcleo de viviendas barriadas, o barriadas como, por ejemplo, Valdeconejo, o barriadas como Las Tres Piedras, o barriadas como Valdecaroche, o barriadas enteras de viviendas ilegales o viviendas irregulares, y que curiosamente hubiese, pues, algunas viviendas determinadas que demoler y el resto ni siquiera tuviesen denuncias. Concretamente, una de las que hay que demoler, es curioso, es una vivienda de 60 metros cuadrados de madera, que prácticamente se está cayendo sola, y que hay que demolerla, y sin embargo, curiosamente, esta vivienda está dentro del núcleo de 20 o 30 viviendas, que son todas viviendas, la mayoría de segunda residencia, dos pisos con piscinas, etcétera, etcétera. Estas viviendas, pues, no tienen denuncias, no tienen orden de demolición, y sin embargo, estas sí. Eso nos parecía poco menos que injusto, y nos parecía un poco complicado acceder, pues, a esa obligación que tenemos, y que tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y de hacer cumplir la sentencia que teníamos de derribo de esas viviendas, pero, evidentemente, ante lo que nos parecía totalmente ilógico, pues, hemos estado buscando fórmulas para poder solucionar estos problemas. Yo puedo deciros que a lo largo de estos cinco años se han hecho modificaciones puntuales del plan, se han solicitado a la Junta distintas fórmulas para poder llevar adelante la legalización o el poder permitir que estas viviendas sigan existiendo, pero que hasta la fecha todo lo que hemos hecho, pues, ha quedado prácticamente en saco roto. Ahora estamos pendientes de una modificación del plan general, que si esa modificación sale adelante, algunas viviendas, evidentemente, pueden legalizarse. Pero, aun en el caso hipotético de que se legalicen, sigue pesando sobre ellas la orden, la sentencia de demolición de esas viviendas. Después de estos cinco años trabajando por intentar conseguir esto, nos hemos dado cuenta de que difícilmente podamos legalizar la situación de esta vivienda. Con lo cual, se nos plantea una situación lógica, que hay que cumplir la ley, y que la ley te obliga a demoler esta vivienda. Y, por otra parte, pues, quizás, el tema moral de decir cómo lleva a cabo esta demolición. Hemos intentado de buscar empresas que fueran capaces de hacer la demolición. Hasta la fecha no hemos encontrado soluciones. Y me encuentro, pues, un callón sin salida. O demuelo, o demuelo, o me tengo que enfrentar a tenerle que decir a la justicia que no tengo fórmula legal de poderlo hacer. Y, por otra parte, fórmula moral, porque, evidentemente, es muy difícil que una persona se pueda acostar tranquilamente pensando que le ha demolido una vivienda a una familia, que lo ha echado a la calle y que, encima, le ha cobrado, pues, una factura por haberle provocado esa demolición. Cuando nos encontramos con situaciones donde estamos intentando darle cobertura legal a personas que, incluso, son ocupas y que están en una vivienda de una manera totalmente ilegal o irregular, parece poco menos que curioso que nosotros vayamos a hacer demoliciones de viviendas que para nada afectan al territorio, puesto que son viviendas que no están en una zona especialmente protegida, no están en una zona donde hay inundaciones, no están en una zona donde haya una obligación, pues, más o menos lógica, de poderla demoler. Simplemente tuvieron la mala suerte de que en su día fueron denunciadas frente a muchas otras que no lo fueron. Por lo tanto, me encuentro ante la tecitura de obtener que hacer la demolición, que no sé cómo voy a hacerla, o presentar mi dimisión, puesto que no tengo fórmula de poderlo hacer. Moralmente, no me veo en condiciones de poder llevar a cabo estas demoliciones y, legalmente, si no lo hago, pues me puedo enfrentar a la justicia por desobediencia y por desacato. Con lo cual, yo creo que es un momento complicado, un momento difícil y un momento en el que no asumo el tenerme que enfrentar a la justicia por desacato y por desobediencia y no asumo en este momento la posibilidad de poder tener que demoler esta vivienda. Creo que, por pura lógica, tengo que presentar mi dimisión y darle opción a que venga otro alcalde o otra alcalde que sea capaz de buscarle soluciones a algo que yo, después de cinco años, no lo he encontrado. Me voy, no alegre, me voy triste. Realmente me voy triste porque, evidentemente, no era lo que quería ni era lo que pensaba. Pero, desgraciadamente, yo entiendo que la situación política que estamos viviendo a todos los niveles, actualmente, no en el Ayuntamiento de Chipiona, sino en toda la Administración en general, los políticos, pues, estamos con una situación complicada jurídica, una inseguridad jurídica tremenda y una necesidad de tener posibilidades de poder, por lo menos, hacer las cosas normales, lo que tú consideres justo, que muchas veces, desgraciadamente, lo justo no siempre es legal. Por lo tanto, aquí hay un enfrentamiento entre la legalidad y la justicia y creo que yo me he presentado a ser alcalde por intentar hacer justicia y no por ser el más legal del mundo entero. Puedo cometer errores que me pueden provocar, como digo anteriormente, el tenerme que enfrentar a la justicia y no estoy dispuesto a ello. Por tanto, ante la inseguridad que tengo, ante la situación que me encuentro, pues, creo que es el momento de tomar esta decisión, hacer pública mi decisión de presentar mi dimisión como alcalde y darle la oportunidad a otra persona para que sea, o que tenga, al menos, la posibilidad, la oportunidad de poder sacar esto adelante. Yo quiero agradecerle, pues, a todos los miembros de mi equipo de gobierno que hayan aguantado durante cinco años conmigo, pues, toda esta situación. Agradecerle, como no, a todos los funcionarios del ayuntamiento, a todos los trabajadores del ayuntamiento de Chipiona, que evidentemente, durante estos cinco años he encontrado una total colaboración por parte de todos ellos y quiero pedirle perdón si en alguna ocasión, pues, algunas de mis decisiones pues no hayan sido, pues, las más, las que hubiesen deseado en un momento determinado. Darle las gracias, como no, al pueblo de Chipiona por haberme dado su confianza durante estos cinco años. Pedirle también disculpas a los que, de alguna manera, se hayan podido sentir, pues, de alguna manera agredidos o no, o no, o no le haya surgido, pues, la decisión que haya tomado de una manera lógica para ellos. Pedirle perdón porque alguna de las decisiones que no hayan sido las más idóneas para ellos. y decirle, pues, que llevaré con orgullo siempre el haber sido alcalde de este pueblo durante todos estos cinco años. Si queréis hacerme algún tipo de pregunta. ¿Este problema lo heredó usted, lo heredó su mandato? Este problema lo heredó mi mandato. Cuando nosotros llegamos ya había sentencia firme de algunas viviendas y estaba la orden de demolición de esta, ahora mismo tendremos unas 29 viviendas, 29 o 30 viviendas que tenemos que demoler. Que no todas son de primera residencia, sino hay algunas que son de segunda residencia, pero muchas de estas son primera residencia y son viviendas en las que vive una familia que es lo único que tiene esa vivienda y que, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, hay una sentencia firme que tenemos que cumplir y que es la demolición. Por tanto, el demoler esa vivienda supone echar a esa familia a la calle, echar a la calle y encima tenerle que cobrar por la demolición y con un problema añadido y es que el sentido de la justicia que puede tener ese ciudadano cuando ve que su vivienda se le demuele y que está rodeado de muchas otras viviendas que ni siquiera están denunciadas. Yo creo que se provoca una situación poco menos que de agravio comparativo entre uno y otro en el sentido de la justicia. En cualquier caso, la situación cambia poco porque la norma sigue y el compañero que lo sustituyaba va a tener que… Bueno, yo le puedo decir que durante cinco años he estado intentando sacar esto adelante. He hecho propuestas, modificaciones del plan general, hemos hecho propuestas a modificaciones que podrían permitir que estas viviendas salieran adelante. Hay una cosa clara y es que en el año 2012 salió un decreto de la Junta de Andalucía, el decreto AFU, que este decreto parecía que en principio iba a dar solución a todo este tipo de viviendas. La verdad es que ha dado solución a algunas, pero no concretamente a todas. Y más, en el caso de estas viviendas que tienen sentencia firme y órdenes de demolición, el decreto AFU las deja fuera. O sea, el decreto AFU no permite que se le regularice la situación de AFU a aquellas viviendas que tienen o sentencia firme o están en un proceso judicial que puedan llevarlos a una demolición. Por tanto, todas esas viviendas que están inmersas en este proceso no pueden ser acogidas a la AFU. Yo creo que podría solucionarse fácilmente en el caso de que los grupos políticos, todos los partidos políticos, a nivel de Junta de Andalucía, a nivel del Parlamento, hicieran una propuesta en el sentido de que estas viviendas que no tuviesen ningún tipo de problema, que no fueran viviendas, que ni estuviesen ocupando zonas de especial protección o zonas de inundaciones o cualquier cosa de estas características, pues que pudiesen acogerse al decreto AFU igual que las demás. Evitaríamos ese desagravio comparativo que existe en que hay viviendas que hay que demorar que estando en este núcleo de asentamiento o en esta zona pueden ser legalizables y que, sin embargo, han tenido la mala suerte de ser denunciadas con respecto a las demás que no se han sido denunciadas. Creo que se solucionaría, yo digo, entre comillas, fácilmente si este decreto AFU se modificara. Salió una modificación del AFU, me parece que fue sobre el año 2015, que creíamos que iba a dar respuesta a esto. La verdad es que no ha dado respuesta sino simplemente lo que ha hecho ha sido permitir que los núcleos de asentamiento, que tenían muchas dificultades para poderse desarrollar, porque había que desarrollarlo exactamente igual que un suelo sectorizado, pues que la modificación que se ha planteado permite pues agilizar un poco más el desarrollo de los núcleos de asentamiento, pero no así el tema de las viviendas en diseminado. Nosotros concretamente en Chipiona creo que tenemos unas cuatro o cinco viviendas que están en núcleos de asentamiento, que podría resolverse el tema siempre y cuando se pudiera desarrollar los núcleos de asentamiento, pero hay que tener en cuenta que desarrollar un núcleo de asentamiento no es un huevo que se echa a freír, perdonadme por la expresión. Un núcleo de asentamiento lleva consigo pues muchísima documentación, muchísimos proyectos de antemano, muchísimas aprobaciones y no es un tema que se pueda aprobar en dos días, sino que necesita su tiempo. Y es verdad también que los juzgados, que lo entiendo perfectamente, entiendo que los juzgados pues tengan que hacer cumplir la ley y entiendo que los juzgados pues después de cinco años o después de algunas, en algunos casos, pues bien datan del 2003, pues en algunos casos, bueno, pues que esté exigiendo que se cumpla la sentencia que ya se firmó hace unos años y que hasta la fecha pues no ha podido cumplirse. Yo comprendo que la persona que venga, que es lo que usted me preguntaba, pues tendrá casi la misma dificultad que yo. Pero también es verdad que durante cinco años nosotros hemos estado haciendo propuestas que unas han ido hacia adelante y otras se han quedado totalmente en el tintero. Ahora mismo, sobre la mesa está una modificación del plan general, que esa modificación del plan general que sin darle respuesta a las 29 viviendas, sí le puede dar respuesta a muchas de esas 29 viviendas y que creo que la persona que entre por mí, en este caso de alcalde, pues tendrá que trabajar en el sentido de solicitarle a la fiscalía o al juzgado que le den pues un tiempo de moratoria para permitir que por lo menos estos núcleos de asentamiento que se pueden desarrollar se desarrollen y podamos legalizar viviendas. Porque nos encontraremos con que viviendas que hoy se tienen que demoler cuando pase un tiempo y estos núcleos se desarrollen pues serán totalmente legales, pero ya habrán sido demolidas y ya el problema de alguna manera no tiene vuelta atrás. Ya realmente con la demolición ya se ha cumplido y digamos el ciudadano que tenga esa vivienda pues no va a poder recuperar su vivienda jamás. Sí, Antonio. Un par de preguntas. Una de ellas. Nos hemos puesto en contacto con algunos de los afectados en demolición. me denuncian que ayuntamientos anteriores en aquella fecha pues le cobró concretamente 2.800.000 pesetas en aquella fecha. ¿Cómo denuncian? Por construir ilegalmente. El ayuntamiento a cambio le dio luz y agua. Era costumbre una manera de hacerlo ahí. Pero ¿cree que por haber hecho eso con una con una vivienda o una construcción ilegal el ayuntamiento se ha implicado también en una parte de responsabilidad y que ahora va a pagar el dueño de la vivienda y el ayuntamiento se va a excluir de esa responsabilidad? Estamos hablando de dos temas totalmente distintos. Uno es un tema administrativo y otro tema es penal. Cuando hay una sentencia por vía administrativa que puede ser recurrida vía administrativa de una construcción ilegal es verdad que el ayuntamiento tiene la obligación de imponer una sanción por la ilegalidad cometida y es verdad que el ayuntamiento en aquel momento pues podía cobrar y en este momento exactamente igual puede cobrar una cantidad de dinero por la digamos la sanción que se le pone por la construcción ilegal. Es un tema totalmente administrativo. Otro tema distinto es cuando esa demolición se pasa a la vía penal. Cuando llega a la vía penal evidentemente hay un juzgado que puede dictar sentencia en el orden de demoler o asolver a la persona. De hecho ha habido muchas viviendas que han sido asueltas y que hoy pues prácticamente son totalmente legales puesto que en su momento cuando se construyeron independientemente tenían esa sentencia a nivel administrativo por parte del ayuntamiento esa pena impuesta bueno en el momento que pasa la vía penal pues si se asuelve queda suelta. Las que fueron condenadas pues podían solicitar la devolución de estas de estas cantidades que se le habían cobrado como sanción por la vía administrativa. Por tanto el hecho de que una persona en su día pagara dos millones de pesetas o cuatro o seis o siete como hay muchos casos que se han pagado no implica que esta persona si es condenada por la vía penal no tenga posibilidades de poder solicitar la devolución de esa cantidad que pagó en su momento de sanción puesto que la sanción administrativa no tiene nada que ver con la sanción penal. En este caso la sanción penal hombre yo creo que para un ciudadano pues le es mucho entre comillas más ventajoso menos lesivo el hecho de que tenga que pagar una sanción que no el hecho de que le demuelan la vivienda. Evidentemente por una sanción por muy alta que sea siempre va a tener su vivienda y en el caso hipotético de que la vía penal pues le conlleve una sanción de tener que demoler creo que es mucho más fuerte la demolición que lo que es la paga o lo que tuvo que pagar por esa sanción. El hecho de que en su día se diera luz o se le diera agua a aquellas viviendas yo no voy a buscarle no voy a intentar justificar lo que hiciera un ayuntamiento en otro momento pero si es verdad que en aquellas fechas pues era una norma casi habitual en todos los ayuntamientos el que aquellas viviendas pues que no estaban independientemente que estaban construidas ilegalmente y demás pero que no estaban provocando ninguna alteración de orden público no estaban afectando pues a zonas de inundaciones o no estaban en zonas verdes o lo que fuera bueno pues de alguna manera aquellas personas pudiesen disfrutar pues de luz y agua porque en aquellos momentos era habitual cambia la ley cuando sale la loua y cuando sale la loua es mucho más estricta en este tipo de cosas y ya cuando sale la loua si queda totalmente prohibido y queda y es imposible poderle dar licencia para luz y para agua aquellas viviendas que se han construido de manera ilegal pero hasta que sale la loua vamos yo no creo que podamos decir ahora aquí que el ayuntamiento el ayuntamiento que fuera en aquel momento que le cobraron la sanción o que en un momento determinado le permitiera el que pudiese contratar luz y agua pues estuviese cometiendo pues ninguna cosa fuera de lo habitual yo creo que era casi casi lo normal en todos los ayuntamientos yo me parece que sería tirarle tierra o piedras al tejado del vecino de enfrente cuando era una norma habitual en todos los ayuntamientos ¿Ayer se ha reunido el PP? ¿Tenemos ya candidatos del Partido Popular? Todavía no el PP se tiene que reunir el el comité electoral el comité electoral tendrá que hacer una propuesta a la junta directiva provincial y el comité electoral provincial pues tendrá que aceptar o no aceptar al candidato parece lógico que el candidato que salga del comité electoral de aquí de Chipiona y que se proponga al comité provincial que sea el elegido pero de momento todavía no se ha reunido ¿Qué plazo se maneja la regla de la alcaldía? ¿El momento? Vamos a ver el que yo presento hoy me renuncia por escrito y por registro de entrada no quiere decir para nada que en este momento deje de ser alcalde sigo siendo alcalde hasta tanto en cuanto no tenga conocimiento el pleno el próximo pleno que tenemos previsto celebrar es el pleno ordinario que se celebrará el día 20 de octubre que será donde como muy tarde como muy tarde esta esta renuncia pues se haga conocimiento por parte de ese pleno en ese mismo instante en el momento en el que el pleno tiene conocimiento ya la renuncia se hace efectiva y se quedaría en funciones el primer teniente alcalde que en este caso pues Davinia Davinia estaría de alcalde en funciones durante 10 días que es lo que marca la ley para que se convoque un nuevo pleno extraordinario para la elección del próximo alcalde o sea que tenemos de plazo hasta el día 20 que se haga se haga ya oficial lo que es la renuncia de este alcalde que les está hablando y a partir del día 20 pues 10 días para convocar un nuevo pleno extraordinario y elegir el nuevo alcance ¿en ese pleno ordinario sigue esta en ese pleno ordinario mientras tanto no tome conocimiento del pleno sigo estando yo de alcalde ¿y a ese pleno asiste como en ese pleno quiero asistir si me da la oportunidad mi grupo y si me da la oportunidad el pleno que espero que sí que me la dé por lo menos para despedirme de todos mis compañeros yo creo yo he intentado ser alcalde para todos yo no he intentado ser alcalde para el Partido Popular he intentado ser alcalde para los ciudadanos de Chipiona yo es una cosa que llevaré con orgullo siempre el hecho de que los ciudadanos de Chipiona me hayan permitido ser alcalde durante 5 años es un orgullo que no me lo va a quitar nadie y que lo llevaré siempre conmigo y sobre todo también decir que yo he tenido muchísima colaboración por parte de la oposición independientemente de que hay puntos de vista distintos porque cada uno somos un partido distinto y yo puedo entender perfectamente que la opinión que se dé desde el Partido Popular pues no sea la que se acepta por parte de Izquierda Unida por parte del Grupo Socialista pero que en líneas generales todas las cosas que se han traído a este pleno y que han tenido un calado importante para esta ciudad pues han salido adelante unas veces por la abstención o por el apoyo de Izquierda Unida o del Partido Socialista o por el Partido Socialista o por Izquierda Unida es verdad que en la mayoría de las ocasiones pues hemos tenido más diálogo quizás con Izquierda Unida que con el Partido Socialista ha sido más difícil tratar las cosas a los asuntos con el Partido Socialista que con Izquierda Unida pero bueno yo creo que son cosas totalmente lógicas y normales dentro de un ayuntamiento donde cada grupo intenta bueno pues vender lo que quiere venderle a sus ciudadanos o sea cada grupo intenta hacer viable lo que ellos están pretendiendo con su filosofía de trabajo yo no puedo entender que haya críticas absurdas y críticas fuera de contexto yo hoy he visto la prensa como me parece que Araceli Maese no sé me parece que Araceli Maese una señora que está de no sé qué a nivel provincial que sale diciendo que bueno que todos los motivos que yo tengo pues que es el que tengo problemas con vías judiciales con los casos uniformes de Rota y demás yo no yo me siento orgulloso de haber sido concejal del ayuntamiento de Rota durante 24 años me siento orgulloso de haber sido alcalde de este pueblo durante 5 años y son 30 años prácticamente de política local donde yo quisiera que todos los problemas que yo haya tenido judiciales pues sean el hecho de estar en una junta de gobierno donde se vota se vota el donde se está votando el un contrato de manera definitiva el adjudicar un contrato de manera definitiva un contrato que ha pasado pues de manera provisional por una mesa de contratación por una mesa por un departamento de compras etcétera etcétera y en una junta de gobierno lo que se hace es una adjudicación definitiva yo muchas veces como comentaba antes la inseguridad jurídica que tiene el político de hoy es tal que muchas veces no sabe exactamente cómo tomar una decisión puesto que si el informe de un técnico no vale ante un juzgado porque al final es tú el que decide si resulta que el informe del técnico sí vale cuando es en contra de la opinión que tiene un político pues la verdad es que lo mires por donde lo mires siempre te cogen si tomo la decisión en contra de la opinión del técnico estoy prevaricando y si tomo la decisión aunque me la diga el técnico pero es errónea pues al final ese error se convierte en un problema judicial por lo tanto yo entiendo que el político hoy está en una inseguridad jurídica tremenda pero es que no solo el político son también los funcionarios los trabajadores del ayuntamiento los trabajadores de la administración local se encuentran también ante una inseguridad jurídica tremenda estamos viendo en prensa como permanentemente pues somos denunciados los políticos y cada vez que somos denunciados a un político arrastramos con nosotros por una serie de funcionarios que yo en todo momento creo que no han tenido la mínima culpa de nada de lo que se le está denunciando sino que son funcionarios que lo que hacen en cada momento es intentar facilitar la labor del político para sacar las cosas adelante intentar hacer las cosas lo más legalmente posible por no decir estrictamente posible y nos encontramos con situaciones que el funcionario o el trabajador de cualquier administración local en este caso y sobre todo cuando estamos hablando de un pueblo pequeño como Chipiona pues se encuentra con una inseguridad tremenda que le conlleva el que las decisiones que pueda tomar sean muy difíciles exactamente igual pasa con los políticos está pasando y yo creo que cada vez pues estamos teniendo más dificultades para tomar decisiones cada vez las decisiones son digamos más light y por tanto yo creo que le estamos haciendo un flaco favor pues a todos los ciudadanos a los que estamos representando nosotros estamos aquí para defender la justicia estamos aquí para defender la igualdad entre los ciudadanos estamos intentando defender la mejora de calidad de vida de todos los ciudadanos y es verdad que podemos cometer muchísimos errores porque yo no creo que sea tan perfecto como para no haber cometido errores a lo largo de mi vida y sobre todo en mi vida política pero no podemos olvidar nunca de que yo soy médico de que esta señora es psicóloga que aquel señor es empresario que posiblemente haya abogados aquí pero que pero que no todos somos conocedores de la ley al dedillo sino que nos tenemos que amparar en los informes de los técnicos y los técnicos pues desgraciadamente pues tienen están muy muy frenados a la hora de tomar decisiones para informar porque no saben no saben a qué se está teniendo tenemos una inseguridad jurídica que yo creo que los políticos en este caso no nos corresponde a nosotros porque somos políticos de cortas miras somos simplemente de un pueblo y yo me siento muy orgulloso de ser alcalde de este pueblo pero no soy político ni del senado ni del congreso ni del parlamento y creo que son ellos los que están obligados a modificar las leyes y darle posibilidad a los jueces a aplicar unas leyes distintas a las que están aplicando el juez no le queda más remedio que aplicar la ley que nosotros les estamos dando y el juez yo tengo que hacer una defensa ahora mismo en favor de la justicia en ese sentido porque creo que los jueces no hacen nada más que cumplir con lo que con lo que les estamos pidiendo pero desgraciadamente las armas o la digamos las herramientas que les estamos dando de leyes creo que no son las más lógicas en estos momentos y hay pues una dicotomía una digamos un enfrentamiento desgraciadamente en lo que es el sentido de la justicia y el sentido de la ley totalmente legítima o sea tanto derecho puede tener el Partido Popular de cerca alcalde como el PSOE como Izquierda Unida la única diferencia es que digamos el apoyo de los ciudadanos de los votos no es el mismo o sea no tienen la misma cantidad de votos en este caso el Partido Popular en estas elecciones municipales como pueda tener el PSOE o como pueda tener Izquierda Unida yo creo que por pura lógica y lo estamos viviendo ahora mismo a nivel nacional estamos viendo ahora mismo a nivel nacional la situación que se está viviendo de prácticamente un año sin gobierno donde hay un gobierno demorragalmente elegido por la mayoría de los ciudadanos de España y hay pues otra serie de partidos que entiende que son ellos los que tienen que hacer la presidencia o elegir al presidente con menos con menos cantidad de votos pues aquí se puede dar prácticamente lo mismo nos podemos encontrar en una situación donde hasta ahora creo que ha habido muchísima coherencia a la hora de elegir representantes de este pueblo y creo que los partidos políticos han aceptado pues lo que la mayoría de los ciudadanos han pedido que ha sido un alcalde del Partido Popular independientemente de que sea Antonio Peña o que sea cualquier otro miembro de este equipo de gobierno pero que en este caso ha sido un miembro del Partido Popular el que ha sido elegido mayoritariamente por los ciudadanos de Chipiona y yo espero y confío en que la coherencia que siempre ha existido a la hora de esto de esta elección pues se siga manteniendo y que el próximo alcalde por supuesto tiene que ser del Partido Popular ¿La derecha de su partido que le ha comentado de la decisión que ha tomado? Hombre la decisión de mi partido es la misma que puede preguntar a cualquiera de mi equipo de gobierno yo hoy me veo me veo orgulloso porque estoy con todo mi equipo de gobierno ya no falta ni uno eso demuestra que después de 5 años juntos pues sigo manteniendo seguimos manteniendo pues esa unidad y seguimos manteniendo el que había coherencia en todas las decisiones que se han ido tomando mi partido pues no está contento aunque yo me vaya nunca es el momento de que un alcalde tome la decisión de irse y yo creo que en estos días pues he tenido pues muchas muestras de cariño de muchísimos ciudadanos la gran mayoría diciéndome que no me vaya pero evidentemente cuando se le explican las razones que no son otras que el enfrentarme a una justicia o el enfrentarme a una demolición y que evidentemente moralmente me encuentro con muchas dificultades para tomar cualquier tipo de decisión los ciudadanos al final me dan la razón porque en este caso me pasa igual con mi partido a nivel de dirección provincial o regional en este caso bueno cuando lo he planteado con mis distintos representantes pues han aceptado perfectamente mi dimisión y la cosa va para adelante ¿Ha dicho que aguante en el caso o en el caso? No me ha dicho que aguante en el caso me ha dicho que no es el momento de que yo me fuera que no tengo motivos para irme y que evidentemente no desean que me vaya pero bueno una cosa es que no desean que me vaya y otra cosa es que no tenga más remedio yo vuelvo a repetir lo mismo que decía antes se pueden hacer declaraciones totalmente ilógicas o totalmente fuera de contexto como la que hacía esta señora pero bueno yo comprendo que esta señora de alguna manera querrá hacerse presente dentro del partido socialista a lo mejor no tiene otra forma de poder hacerse presente y se agarra pues a cualquier cosa de estas características que tenga repercusión mediática para salir adelante pero yo creo que no son las fórmulas que se deben utilizar yo cada vez que he intentado hacer una declaración o salir al frente de cualquier cosa yo he intentado defendiendo los intereses de los ciudadanos de Chipiona o los intereses de los ciudadanos a los que está representando en ese momento yo me parece que no he tenido nunca una rueda de prensa donde he salido pues criticando la labor de ninguna persona y por supuesto denunciando menos el tema el tema de que las denuncias que se están llevando a cabo que las mismas denuncias estamos teniendo desgraciadamente Partido Popular Partido Socialista porque somos partidos que hemos estado gobernando durante muchísimo tiempo y somos los que tenemos la posibilidad de equivocarnos pues ese tipo de denuncias que creo que son denuncias totalmente lógicas y que son totalmente legítimas por parte de cualquier ciudadano bueno pues hasta que los jueces hasta que los juzgados no disten sentencia pues me parece que son cosas que hay que tener un poco por lo menos en stand-by y no salir públicamente bueno pues diciendo que los motivos con los que yo me voy son por los temas uniformes de rota no me voy por los temas uniformes de rota no sé lo que va a ocurrir con los uniformes de rota no sé si la sentencia pues me va a obligar a hacer lo que estoy haciendo en este momento ya pero de momento esa sentencia no ha salido salvo que la voz que me parece que ha sido una de las que ha dicho que yo me voy por otro otro alcalde que se va por corrupción otro alcalde del PP pues salvo que la voz tenga esa sentencia ya que no la tengo yo todavía pues creo que se equivoca totalmente y creo que son cosas que no son lógicas y esta señora esta señora Gaceli vuelvo a repetir bueno pues me parece que se pasa un gramo cada vez que dice lo que dice pero me da la sensación de que lo que está intentando es destacar un poco dentro de su partido y buscar el momento y buscar la oportunidad y esa oportunidad se la hemos brindado se la hemos puesto en bandeja para decir que el alcalde de Chipiona dimite porque tiene problemas con la justicia no tengo problemas con la justicia los puedo tener los puedo tener evidentemente si esta sentencia no se llevan a efecto pero creo que la situación que tenemos actualmente en este pueblo no me permite hacer ese tipo de demoraciones todavía y por tanto antes de tener que hacer cualquier cosa que después pues me vaya a arrepentir creo que es el momento oportuno para decir adiós ¿y qué le ha llevado a hacerlo con tanta alteración respecto al pleno en el que va a dar conocimiento a la corporación de la renuncia? ¿no cree que ha ido a ver un montón de días de instabilidad y de circulación? Ninguno es la semana que viene el pleno no estamos hablando de esperar 20 días para celebrar el pleno ni 30 días para celebrar el pleno y tenga en cuenta que un alcalde desde que toma la decisión de irse hasta que se va realmente hay muchas cosas que solucionar en un ayuntamiento hay muchísimas firmas hay muchísimos pagos hay muchísimas cosas que hay que hacer frente a ella y que creo que en este momento son obligación y responsabilidad de este alcalde que está hablando ¿esa parte de derecho sin dar conocimiento de la renuncia? ¿no sé? me parece que no porque de hecho el partido pues se tiene que reunir tiene que tomar la decisión de quién va a ser su candidato creo que hay que darle tiempo a las cosas las cosas no es una decisión como vuelvo a repetir que no es una decisión que acabo de tomar es una decisión que llevan meses ya fraguándose y que había que tomar en un momento determinado y que creo que es el momento independientemente de que pueda aparecer pues muy rápido o muy lento pueda aparecer lo que quiera pero creo que era el momento ¿has reconocido que hay inseguridad política para los políticos en el país? que yo siento esa inseguridad jurídica sí que yo la siento aunque no sea vinculado a los políticos judiciales que haya abierto pero en general puede ser esta la gota que ha colmado el vaso no en absoluto vamos a ver el hecho de que la sentencia que tiene que salir del tema uniforme salga no implica en este momento para nada que yo me tenga aquí porque evidentemente imagínese que la sentencia es favorable pues no tendría sentido que yo me fuera imagínese que la sentencia es desfavorable yo no me voy a quedar parado yo voy a recurrir esa sentencia evidentemente porque no me siento culpable de nada o sea yo entiendo que no he hecho absolutamente nada por la que ni siquiera tuviera que ser juzgado cuanto menos condenado evidentemente yo no me quedaría parado que quiere decir con esto de que esa sentencia que ni ha salido que no sé cómo va a salir y que si en el caso hipotético que saliera desfavorable iba a ser recurrida a mí no me obliga para nada a tenerme que ir a mí lo que me obliga a irme es una decisión que tomo en la que me veo en una encrucijada donde demuelo o me enfrento a la justicia la demolición hasta la fecha no ha podido hacerse efectiva pero yo entiendo que más tarde o más temprano va a tenerse que hacer y antes de que se tenga que hacer obligatoriamente me vean esa encrucijada pues creo que es el momento de decir adiós porque no me veo moralmente capacitado para ello ¿La fecha que tiene las demoliciones son muy cercanas son muy cercanas sí, sí vamos esto viene desde hace ya muchos años o sea desde hace cinco años la fecha era ya pero bueno ahora parece que es más más inminente ¿Nada más? Bueno pues agradeceros a todos por su presencia que no te despidas que te puse la por la niña denarts que te quedó loiciosa que te quedo tan sal t